Y tenemos buenas noticias para todos ustedes. En los últimos años el empleo se ha abierto a diversos sectores de la población. Estas son muy, pero muy buenas noticias. Vamos a ver. En Buenas Noticias, mediante la estrategia Abriendo Espacios, la Secretaría del Trabajo colocó en un empleo formal a 260 mil personas con discapacidad y adultos mayores en los últimos cinco años. De ese total, más de 187 mil, es decir, 72%, tienen más de 60 años de edad y otras 72 mil, un 28%, padecen alguna discapacidad auditiva, intelectual, mental, motriz o visual. A través de un comunicado informó que al mes de noviembre de 2017, el Servicio Nacional de Empleo atendió a 148 mil 442 buscadores de trabajo, de los cuales 28 mil 500 adultos mayores y 10 mil 875 personas con discapacidad lograron ubicarse en una actividad productiva. Informó Belén Guizar. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.